Digamos, es la primera división, pero algo que es curioso y que es un poco único, creo que no son muchos los países que tienen esta, que las divisiones no tienen ascenso ni descenso, ¿no? Al menos de donde yo vengo, soy peruano, uno tiene que ascender o puede ascender a, como se llama, a otras divisiones. En este caso, ¿ustedes tienen posibilidades de poder ascender a otra división mayor o se necesita el apoyo de, digamos, la empresa privada para que puedan invertir en el equipo y decir, ok, vámonos ahora al siguiente, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, más que nada es eso lo que comentaba, la inversión económica y prácticamente comprar las franquicias, ¿no? Desde la MLS que ahorita maneja 32 equipos. Sí, yo he escuchado por ahí que la inversión está como casi más de 5 millones de dólares. No, ¿qué es 100? 100 millones, ¿no? Más de 100. Más de 100 millones de dólares porque tienes que comprar tu... Casi 500. 500 millones de dólares, sí, tienes razón. Tienes que comprar tu estadio, ¿no? Sí, el estadio y toda la infraestructura. Toda la infraestructura, ok. ¿Cómo estamos en la tabla ahorita? Pues ahorita estamos en primer lugar. Empieza el campeonato, se ha perdido nada más un partido de seis y pues ahí vamos. Los chicos que están jugando, pues me contaba que es a partir de los 18 años, ¿verdad? Sí, es mínimo de 18 años. ¿Y hasta qué edad tienes? Pues no hay límite de edad en la liga, pero manejamos más o menos un promedio de 23 a 25 años. 23 a 25 años. ¿Cuántos jugadores tienen en el equipo? Ahorita tenemos 25 jugadores, los cuales pueden participar, 18 nada más.